Mi alma bonita, tu impacto en otras personas es mayor de lo que crees. Alguien te admira en silencio. Alguien todavía se ríe cuando piensa en esa cosa graciosa que dijiste. Alguien todavía sonríe cuando recuerda ese cumplido que le diste. Los consejos que das han marcado la diferencia para alguien. El apoyo y el amor que has brindado a los demás ha alegrado el día de alguien. Tu existencia hace una diferencia positiva, lo veas o no. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Arcángel Metatrón te trae el consejo maravilloso del día porque lo necesitas. Hijo mío, a veces tienes que aislarte para encontrar el equilibrio. A veces tienes que ir a la soledad para ordenar tus sentimientos y cuidarte adecuadamente. Esto no significa que te aísles de las personas que te aman. A veces sanar significa sentarse solo, sentir los latidos de tu corazón, sentir cada pulso acelerado, observar tus pensamientos y mirar el techo durante horas. A veces la sanación es tranquila, muy tranquila. Las energías angelicales se hacen presentes y te dicen cariñosamente. Mi alma bonita, que se vea tu trabajo interior en el silencio de tus acciones, en la dulzura de tus palabras, en la transformación de tu pensamiento, en el trato amoroso con los demás. En el respeto por todas las formas de pensamiento diferente, en la búsqueda de la unidad, en la paciencia que estás aprendiendo. Tus guías espirituales te dicen. Hijo mío, cada vez que pienses que alguien te lastima, te hace sufrir o controla tu vida, recuerda. No es él, no es ella, eres tú quien lo permite y está en tus manos volver a recuperar el control. El punto no es aprender a dejar ir a la gente, sino aprender a dejar ir el pedazo de ti que se quedó con ellos. No permitas que el comportamiento de otros destruya tu paz interior. Quizás no lo comprendas en un principio, pero más adelante sabrás por qué tenía que ser así. Metatrón le dice amorosamente a tu alma. Amado mío, no fuerces las cosas. Lo que fluye, fluye. Lo que choca, se choca. Solo ten espacio y energía para las cosas que están destinadas para ti. Enseñales a tus ojos a bendecir lo que ven. Si pudieras ver el universo de amor, belleza y sabiduría que llevas dentro, dejarías de buscar afuera. Ser feliz es una conquista de quien sabe viajar hacia dentro de su propio ser. Hijo mío, no importa que te amen o te critiquen, te respeten, te honren o te difamen, que te coronen o te crucifiquen, porque la mayor bendición que hay en la existencia es ser tú mismo. Tu ángel de la guarda se manifiesta con el decreto del día, dice así. Creo en el milagro del amor y confío que lo merezco en abundancia. Amado mío, al final solo tres cosas importarán, cuanto amaste, cuan gentilmente sea. Las energías poderosas del arcángel Metatrón te traen el código sagrado 75139. Este milagroso código es para despejar los caminos. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con amor, la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, la persona que envía pensamientos positivos, activa positivamente el mundo a su alrededor y atrae resultados positivos para sí mismo. Recuerda, la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Arcángel Metatrón te dice por tu bien. Mi alma bonita, siempre quédate en lugares donde te hacen sentir algo. No hablo solo de amor, hablo de paz, tranquilidad, emoción, que te hagan sentir vivo, donde te marchites, ya no, ya nunca. Aprende a callar boca sin tener que abrir la tuya. Los que te critican te hacen saber que tienes mucho de lo que a ellos les falta. Eres un espíritu libre, siempre lo has sido. Hijo mío, no pierdes a alguien cuando se enoja, lo pierdes cuando se cansa y se queda en silencio. Nunca te rindas. Nunca te sientas inferior a alguien que se cree superior a ti, si hasta la lluvia que viene de lo más alto, termina cayendo siempre a tus pies. Te amamos mucho. Gracias por ver el video. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo espiritual te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Gracias por ver el video